Música 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 Cuanto fue lo máximo Cuanto fue lo máximo que le metieron al juego yo Más de 1500 dolares antes de eso Que? No hermano yo ahorita A ver Cuanto le metieron porque se daban unos 100$, 200$ capaz, 24 años 200$, para los que me he divertido, la verdad es que no siento que haya estado hablando Gabo, si no tenías la Inter buena lo pasaban con pared fácil, pero es que la Inter buena igual era de momentum bajo, igual 440$, igual lo pasaba con un buen delantero con pared, hasta, no sé, la verdad es que siento que a este le faltó muchas cosas pero eso sí, en bloqueo era un monstruo ¿Qué es lo que pasa? 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 Estás loco ¿Qué acaba de pasar hermano? 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 ¿Loterías? ¿Ir a dormir? Mira yo aquí No Juano quédate, veamos mi video Déjame, ah, es de su vida No Juan hasta se le fue el dolor del cuello y todo ¿Por qué no se actualiza eso? Espérate, ¿quiere que se le actualice? Déjame ver acá Le va a dar un infarto en directo Sí, te juro, el streamer muere en directo A ver, déjame actualizar esto, espérame, déjame buscar Pobre Lucho Pobre Lucho Pobre Lucho Creo que nunca nadie se ha ganado ¿Dónde está? Nunca nadie se haya ganado Claro que baile Que locura hermano, espérate tío Todavía no reacciono, espérate Déjame ver, espérate que todavía no reacciono Ahí está, se actualizó acá Ahí está, ya se actualizó Ahí se actualizó Espérate que hasta abrí el LOL hermano Así, estoy ahí Es un desastre Tremendo premio de Óscar, Oscar ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué vas a hacer con toda esa plata cons? Ay hermano, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Bao Más le duele a Pablibus haber perdido Créeme que con esto Lo primero que voy a hacer es comprarme un micrófono al menos Eso creo que es lo primero Para poder dar una mejor calidad No es que no había vigilia No iba a haber, de hecho Nos pusimos a ver los videos de Dreamface Y se quedó de largo Pero Jesús es el que le dona No, hermano, basta ¿Qué hizo ahora? No Ay, su madre Jesús donated 40 dólares Pon el video de grito ¿El video de grito? ¿Cómo que video de terror? ¿Cómo video de grito? ¿Quién es que yo grite? El video de screamers Ah, ¿Quién es que ponga videos de grito? A ver A ver A ver A ver A ver A ver